Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo a este subprograma de entrevistas en el canal Aquí Radio y ahora Televisión. Estamos una vez más en la biblioteca del Centro Universitario CEDEU, asunto de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, en la calle José Pico. Lo primero que queremos en esta ocasión es darle las gracias. Darle las gracias porque las dos últimas entrevistas que hemos tenido, que hemos realizado, hemos tenido una espectacular repercusión en medios de comunicación en cuanto a audios. La del coronel Pedro Baños, a la relación, como siempre recordarán, de su polémico libro La encrucijada mundial. Hemos tenido 220.000 visitas en YouTube y más de 300.000 interacciones en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Asimismo, la última del polémico libro también, Don't Food Police, de Samuel Vázquez, que es el presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Hemos batido récords y ayer estábamos en 539.000 visitas de su entrevista y más de un millón de interacciones en redes sociales. Así que, mil gracias, de verdad. Y a todos los que nos ven hoy por primera vez, por favor, se suscriban a nuestros canales, en estas dos apéndices que van a salir aquí, que pongan la campanita de alerta para que les llegue directamente a las entrevistas. Hablando de polémicas, hoy tenemos con nosotros a una persona bastante polémica. Es un sevillano de 33 años, denostado e idolatrado a partes iguales por sus millones de seguidores en redes sociales y es un influyente político que llaman ahora, para mí personalmente, y no solamente para mí, sino para muchas personas, probablemente la persona más influyente en este país, aunque a él no le gusta este término. Es una persona que ha declinado a acudir a foros elitistas, a comidas de casino y a estar en sitios en los cuales no se siente cómodo, pero, sorprendentemente, y para mí personalmente y para este canal, ha afectado estar aquí hoy con nosotros. Alvis Pérez. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, Javier. Muchísimas gracias por concederme en un nuevo canal de esta entrevista y quiero agradecerte expresamente que, como tira, que no te estimas mucho en este tipo de eventos, agradecértelo en nombre mío y en nombre de la directora de Carmen García, y que, al final, por motivos personales, no ha podido ver. Si te parece, vamos a comenzar por tus detractores, que no son pocos. Sobre ti se ha creado una leyenda que eres un promulgador profesional de bulos o de lo que ahora se tiende a llamar, cada día más, fake news. Cuando tú escuchas eso, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué opinas o qué sensaciones tienes? Bueno, cuando se me viene a mí a la cabeza que me llamen eso creador de bulos o la extrema derecha desinformadora y tal, primero hago un repaso de todas las condenas por desinformación, por mentiras, por incurias, por calumnias que los grandes medios de comunicación de este país tienen en su haber, de forma firme. Lo recomendamos que yo no tengo ni una sola sentencia firme de condena de nada, en absoluto. Y después de revisar eso, me pongo a ver cómo se nos acusa de desinformar. Desinformar es publicar documentación sensible que los medios de comunicación consideran que no hay que publicar. ¿Qué es exactamente desinformar? Dar unas noticias que los grandes medios no consideran que deben estar dentro del top 10 de noticias que forman la opinión pública. Porque si eso es desinformar, soy el primer desinformador de España. Pero claro, cuando haces que la verdad en sí sea una construcción social y meramente semántica y creas además, para retroalimentar ese fallido intento de control social, las verificadoras que todos conocéis, de Neutral, de Maldito Bulo, etcétera, todas, por cierto, que venían de la matriz de la Tres Media, es trabajadores y trabajadores de la Sexta, Doña Ana Pastor y Cía, te das cuenta de que lo único que les interesa no es preocuparse por los hechos fácticos, permitirme la redundancia, de la realidad. Lo único que les preocupa es tener un control mediático un cártel informativo que determine un sistema en donde los grandes medios se sientan cómodos. Y ese sistema se llama partidocracia. Existe una mafia política, creo que estamos todos de acuerdo en ello, y una partidocracia que cada vez es más enfermiza y hace que nuestros políticos y nuestros representantes sean peores, porque existe una mafia mediática que los sustenta, que les interesa que nuestras instituciones nos estén representando en lo peor de lo peor de este país. Porque la sociedad española en su conjunto, cuando dicen no, el gobierno, etc., se parece a su gobernador. Falso. Yo estoy viendo aquí una sala repleta de gente y, de entrada, no considero que ninguno sea peor que Pedro Sánchez. Así a vista. A ojo. Y diría que la inmensa mayoría de vosotros, en vuestro círculo, no conoceréis a alguien tan, permitidme el término, sociópata como este caballero. Pues, claro, si desinformar es decirlo, que no publica la prensa independiente, que se dice en llamar, cuando, por cierto, ellos cobran entre 400 y 500 millones de euros en publicidad institucional y nosotros cobramos cero y nos financiamos 100% de la ayuda de la sociedad civil, pues, oye, para mí es un orgullo, es una medalla que llevo en el pecho colgado. Pero una cosa, vamos a ver, para catalogar a alguien de cualquier tipo de etiqueta, hay que tener una evidencia objetiva. En tu caso, ¿cuántas veces has sido condenado por intromisión ilegítima del honor, por haber, pues, considerado que algún tipo de información que tú has dado no se ajusta a... En firme, cero. ¿Ninguna? En firme, cero. De forma, en firme, cero. De forma temporal, etcétera, dos veces. Y las dos veces, en rebeldía, porque nunca me llegó la notificación. Cuando es imposible que no me llegue, porque tengo, además, ¿cómo se dice? Documentos de la propia Audiencia Nacional, que me ha facilitado, incluso el inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en Príncipe de Vergara 9, o sea, que lo tengo todo perfectamente documentado, para ir a declarar a la Audiencia Nacional por ciertas entregas de documentación bajo secreto de sumario que aporté en Telegram. Entre otros casos, la denuncia que hicimos el pasado verano, en relación a diez casos de corrupción ligados íntimamente al Partido Popular de Mariano Rajoy, que presentamos, además, en los juzgados y que provocó, entre otras cosas, meses después, la imputación tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de María Dolores Delgado. Otra cosa, por cierto, que yo considero noticiable y que los grandes medios de comunicación no. Una pregunta, y por el contrario, ¿a cuántas personales has ganado tú juicios y que, además, les ha supuesto tener que abonarte a ti en indemnizaciones? Pues de los grandes, porque personas independientes que dicen, no, es que, porque te podría poner ejemplos de docenas de funcionarios que te denuncian como una forma de intentar preservar su credibilidad y que luego la retiran en mitad del proceso, que eso yo lo considero una victoria, o sencillamente no se presentan, o tal. Normalmente son funcionarios que cobran partidas muy generosas, y te puedo poner un ejemplo, una funcionaria de Lorca, cuando publicamos los 60.000 y pico euros que el gobierno de España dio para que desarrollaran un informe sobre lo machista que era el terremoto en Lorca. Eso existe, imagino que muchos lo recordaréis. Pues bien, yo cojo y publico el nombre, los apellidos y el rostro de la funcionaria que cobró esos 60.000 y pico euros por el informe sobre cuán machista es el terremoto de Lorca, y ella me demandó por protección de datos. No porque lo que yo dijera fuera mentira, ni porque no hubieran repartido entre ella y su equipo ese dinero, ni porque no existiera el estudio, por privacidad. Por datos. La mayoría de denuncias que recibo es porque la gente no quiere que se publiquen, no es por incluyen, ni es por falsedad documental, ni es por nada. Y pongo, por ejemplo, Indra. En Indra hemos publicado barbaridades, e-mails confidenciales y documentos, contratos, con los sellos de propia Indra y de sus propios colaboradores, y nadie me ha denunciado por falsedad documental. Me quieren iniciar una causa por revelación de secretos, etc. Pero por falsedad documental, no. El periodismo no era precisamente esto. Y ahora que me lo preguntas, en cuanto a procedimientos, en forma de denuncia o de querella, ¿cuántos tienes pendientes como denunciado o como denunciado? Uf, pues... Mira, como denunciado, como presentamos, no publicamos todas las denuncias ante corrupción que hacemos. Porque muchísimas no nos interesa que las personas o las organizaciones o los implicados que están en esas denuncias sepan que la UCO, la UCAI o cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad sepa que inician las investigaciones. Otras sí nos interesa. Un ejemplo muy... Porque, claro, luego no podemos generar la autoría sobre esa información. Y os pongo un ejemplo muy claro. Sabréis que se ha abierto una causa para imputar al ex tesorero del PSOE en la Comunidad Valenciana. Nosotros, creo que fueron cinco o seis meses antes de eso. Esto ocurrió, saltó en Navidad y lo publicamos en abril. Dando a entender que, oye, hemos presentado denuncias... Ahí sí lo publicamos porque tenemos las pruebas de acción, tenemos los imies, los tenemos que decimos la gente no se salva ni aunque se vayan al otro lado del charco como hacían los etarras. Así que lo publicamos. Dicimos que sepáis, señores, que dentro de seis o ocho meses va a ocurrir esto, van a imputar por falsedad documental y por financiación ilegal al PSOE en Valencia y que cuando salte, los medios que lo van a hacer eco, que van a hacerse eco de esto, no nos van a mencionar en absoluto. Pero los que nos siguen, sepan, porque tienen memoria, que los que lo hemos publicado y denunciado somos nosotros. Ahí sí lo hacemos. En otras muchas cosas lo llevamos con bastante cautela. Ahora que estás hablando de corrupción, vamos a ver si te parece al tema de la corrupción. Tú catalogas tu comunidad como un lugar de españoles libres que tienen que luchar contra la corrupción. En este sentido, en febrero del año pasado, la revista de Economies británica, especialista en inteligencia, publicó un artículo que no sé por qué en España no tuvo mucha relevancia, en la cual hablaba de que de 162 países, solamente 21 se podía calificar como democracia plena. Y en ese mismo artículo decía que había una serie de países en los cuales estaba España que había pasado de ser democracia plena a democracia imparcial. Datos como este refuerzan tu teoría de que España tiene un serio problema de corrupción. Datos como este me parecen excesivamente tibios con la situación que hay en España hoy día. Primero, porque no considero y a lo mejor me tachan de radical y que estoy delegitimando la credibilidad de las instituciones. Pero a día de hoy puedo afirmar que no creo que exista democracia en este país. Que es una falsa democracia. Que lo que hay es una dictadura de partidos sustentadas por una serie de familias que se han hecho una serie de grupos internacionales que a través de capital privado externo a este país están colonizando financieramente España. Eso está pasando con Indra, está pasando con Prisa, está pasando con grandísimas empresas. Y las que no lo hacen se van como ha pasado con Ferrovial. Pero Luis, vamos a ver, el otro día te estuve viendo en una entrevista que te hicieron de las cosas que concedes, una de ellas la has concedido a una televisión que creo que fue mexicana en la cual te preguntaban precisamente por la corrupción internacional. Forbes. Forbes, exactamente. Esa es otra cosa, ¿cómo es posible que yo salga en Forbes y aquí esté completamente silenciado? Otra pregunta que deberíamos poder hacernos. Bueno, sí, en ese sentido siempre tendrás que no tienes abierto porque una de las cosas con las que nos caracterizamos este canal, aparte de que tenemos como leyenda que los valores son fundamentales, la libertad de expresión es fundamental. En ese sentido, que sepas que como puente abierto para expresar y ejercer la libertad de opinión y de libertad de expresión, aquí no vas a tener ningún problema. Pero volviendo a lo que te estaba preguntando, en esa entrevista tú te preguntaban por AMLO y toda la... Sí, que vamos a ir. Hay gente que dice que son países prácticamente que tienen una democracia imperfecta si no existe porque ahí lo que mandan son no precisamente grupos muy democráticos. Pero tú ahí hablabas y te preguntaba por la Constitución de México. ¿Crees que de verdad España tiene un especial problema de gravedad supina en la teoría de la política? A ver si lo comparamos con México o no, porque el propio técnico me dijo oye, ¿quieres que recortemos lo de AMLO? Que aquí te matan. Bueno, no, pero lo publicáis cuando salga del país. ah, pues entonces no hay problema. Pero claro, es que en México matar a un periodista te cuesta menos de 500 dólares. Pero bueno, pero es que aquí también hay tabla de precios. En España comprar por lo general a un juez de primera instancia son entre 40 y 60 mil y no es una opinión personal mía. Son cosas que uno escucha en cientos de horas de grabaciones de altos cargos militares del señor Villarejo, etcétera, etcétera. Ojo, que publica o también, porque todo el mundo aquí presente puede entrar en Telegram, buscar los 15 GB de información absolutamente íntegra y sin cortes, descargarosla y poneros a escuchar las conversaciones del DAO, de la Policía Nacional con dos altos cargos hablando de cuánto cuesta quitarse de medio un juez. Esa es la realidad de España. Estamos en una situación preocupante a nivel de corrupción. Estamos tan corruptos como país que ni siquiera la gente es consciente de que lo estamos. Porque, claro, si los medios de comunicación son mercenarios del poder político, que aquí yo creo que nadie duda que tenemos un serio problema de corrupción con los altos cargos de este país, en el cual se normalizan casos tan graves como que se destruyan pruebas en el caso del Tito Berni, o sea, a mí me imputan por una cuestión de datos personales publicar la identidad de quien cobra 60.000 euros públicos que en mi opinión, por cierto, cualquiera que cobrara dinero público de esas cantidades tendría que ser alguien sobre la que pudiéramos acceder en términos de data personal. O sea, si estás cobrando 60 o un millón o 15 millones de euros en contratos de mascarilla, el pueblo español tiene que saber quién eres. Y si no, no los cobras. Pero bueno, en mi opinión personal como radical extremista que cree que hay un problema de tratamiento también en este país. Y vertiendo de eso, la señora Batet, a través de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, ha eliminado las actas de reunión del Tito Berni cuando ya había explotado el escándalo. ¿Cómo es posible eso? ¿Hay un problema de corrupción? Cuando la mano derecha de Mariano Rajoy, porque esto está en los audios de Villarejo con María Dolores de Cospedal, ordena que se destruyan a martillazos. Bueno, no dice a martillazos, dijo deshaceos de esos, deshaceos del ordenador de Bárcenas. Y se destruye con martillazos el ordenador de Bárcenas en plena serie. Si esto no es un problema. Pero vamos, digo PP, digo PSOE y digo también otros partidos políticos. Porque claro, recordemos, y esto a mí me duele decirlo porque claro, cuando el malo malísimo que tienes enfrente es Pedro Sánchez, ves alternativas que bueno, no son lo mejor del mundo, pero cualquier alternativa a este hombre es mejor. Yo eso lo entiendo y lo respeto perfectamente. Pero claro, si le están metiendo 300 o 400 mil euros al año, cada año y medio, a una cadena tipo Toro TV y yo critico, por ejemplo, que reciban financiación de una aerolínea muy conocida por el tema de las manetas de Delsi, etcétera, que sabéis todos cuáles y de repente una vez se mete esa inyección de capital dejan de hablar de esta compañía, pues te haces preguntas. Los medios de comunicación informan o no informan según quién le meten a quién no le meten ese dinero. El confidencial, el mayor enemigo del confidencial es el señor Rubial de la federación porque el señor Tebas Enyes te haces dinero. ¿Quién de aquí sabe quién es el actual director del ABC? Julián Quirós. ¿Saben ustedes? Bueno, algunos, pero bueno, en general el 99% no sabe quién es Julián Quirós ni de dónde viene Julián Quirós. Yo a Julián Quirós le tuve que dar dinero como jefe de campaña cuando era jefe de gabinete del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y jefe de campaña con Tony Cantó. Si estuviera aquí Tony Cantó presente, lo podría confirmar. Ese es el nivel de los medios de comunicación. Yo sé perfectamente cómo funcionan porque vengo de ser jefe de gabinete de Ciudadanos. Ciudadanos. La pelotita naranja que luchaba contra la corrupción. Otro que ahora se están repartiendo los 6, 12 millones que quedan de tesorería para el señor Espejo, el señor Cuadrado, la señora Inés Arrimadas y los cuatro altos carlos. Pero es que si la realidad es tan hiriente y a mí me crucifican por decirlo en voz alta, pero nadie me acusa de decir que lo que es triste es falso. Volviendo al tema de la corrupción. ¿La corrupción de la que hablas tú es solo política o también es sindical, mediática, empresarial, de todo tipo? Porque mira, es que además ocurre una cosa. Esta semana pasada creo que ha sido Feferín, que es el presidente de la UEFA, que es lo bueno que acaba de ser elegido ahora mismo, hizo unas declaraciones en las cuales decía que para él un caso de corrupción deportiva que hay en España, que no sabes cuál es, para él era, hasta ahora la información que le había llegado dijo que para él era el caso más grave de corrupción en el fútbol europeo, probablemente en toda la historia. Escuchas eso y dices, ¿qué da algo en España? ¿Qué da un espacio, según tu opinión, que esté libre de esta lacra? Bueno, de entrada que diga eso significa que tampoco conoce el fútbol español. He estado en una firma de abogados muy conocida en Barcelona con unos cascos de una sala porque me dice, oye, ¿tú qué opinas de esto? Claro, yo escuchaba primero al señor Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, insultando a los jugadores, que eso fue una de las cosas que se filtró a los medios de comunicación y que algunos de ustedes recordaréis, pero había muchas más horas de audio. Se dividió en dos bloques, bueno, se dividió realmente en tres bloques. El primer bloque era, pues eso, intentar de alguna forma mellar la credibilidad del señor Florentino Pérez con los insultos, pero también para mandarle un mensaje, oye, que tenemos 15, 20 años grabados, Florentino. Y luego hubo una negociación posterior. Pero claro, lo que tú escuchas en los audios de tapar, pues eso, ciertos pufos económicos o cómo se negocian fichajes a través de subsidiaria de ACS con jugadores de Iberoamérica para luego redirigirse dinero a un entramado. Oye, ¿qué eso ocurre? ¿Qué eso pasa? Yo estoy esperando y deseando que alguien del equipo directivo del señor Florentino o alguien, algún alto cargo de INDRA que salen los e-mails que hemos publicado o toda esta gente que lo primero que dice es, no, diré a los tribunales etcétera, el 90% de la gente que nos acusa y que nos intenta demandar o demanda es meramente por una cuestión o porque la mujer le ha dicho, oye, ¿cómo que sales en la cena del Tito Benis? No, mi amor, es mentira, por favor, te quiero. Yo nunca haría eso, este es un bulócrata de no sé qué, voy a demandarle. Bueno, y pide auxilio a la Fiscalía, digo caballero, si usted no estuvo allí, no pide auxilio a la Fiscalía, váyase a un juzgado y le mande a ver si podemos presentar ciertas cosas que de forma legal no podemos porque, insisto, se persigue a los que publicamos este tipo de información confidencial de una forma, pues eso, diría que incluso absurda. Y puedo ponerte un ejemplo todavía más grave de hasta dónde llega la corrupción en este país. Lo que ocurre es que no se lo puede mostrar al público pero te lo podría mostrar a ti en pantalla. ¿Quieres ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo llega la corrupción a este país? Mira, solamente para que lo puedas ver tú y puedas decirle al público qué hay aquí. Esto es un tomo de una diligencia previa a Seque, ¿verdad? El bajo secreto de sumario. Bien, aquí hay una imagen captada en secreto. Bien, prueba a Tise. No voy a decir nada más. Aquí hay otra. No, no, te digo, puedes solamente leer en la descripción del vídeo que además ha sido captada sin el nombre, por favor, y por supuesto. Esto es espionaje ilegal de los teléfonos móviles y de las webcams de ciudadanos de España. Es un sumario, ¿no? Esto es un sumario porque, claro, ¿alguien ha oído hablar de cómo ciertas personas de inteligencia están ilegalmente espiando a ciudadanos libres que tienen algún tipo de poder económico para extorsionarles? ¿Esto es un escándalo o no es un escándalo? Y tengo más, o sea, te podría decir, es una barbaridad y son, pues eso, imágenes, digamos que podrían extorsionarles con ese tipo de imágenes. Probablemente sí. Bien, y esto no sale en ningún sitio y si yo lo publico mañana como 15 o 20 de las personas más famosas o más poderosas de este país están grabadas con actitudes y con ciertas cuestiones que pueden o llevarles a prisión o ser un encarnio público importante, van a obedecer lo que tengan que obedecer. ¿Es corrupta o no es corrupta España a estos niveles? ¿Y qué les dirías a esta ingente que no es poca cantidad de personas de este país que se niegan a creer que todo el mundo es corrupto y que esto de la corrupción que es un pequeño saco de manzanas podridas que son muy ingenuos o que no saben de qué manera? Todo el mundo no es corrupto en absoluto en absoluto los que viven de serlo sí es decir si el sistema en sí propicia que seas corrupto y esto muchos policías muchos guardias civiles podrán decirlo muchos me lo dicen dicen oye yo quiero hacer un buen trabajo quiero hacer una labor policial exquisita pero es que si cojo cinco kilos de cocaína de un coche en un vaso policial y luego me dicen oye caballero la gente que te has equivocado que no eran cinco que eran cuatro las apuntaste más y dice no no mi teniente eran cinco kilos vas a meter un problema al compañero de verdad si te vas a pisacar si igual sean cinco o cuatro kilos y una pregunta son todos perdona son todos corruptos no no son todos corruptos en absoluto pero el sistema en sí está tan pervertido que propicia igual que los partidos políticos en los partidos políticos de entrada suele haber gente muy noble muy comprometida gente que cree verdaderamente en un país libre democrático y que pueda llegar a ser una gran protesta económica con esfuerzo con militocracia con sudor y con transparencia sí claro que existe la inmensa mayoría de los españoles el problema es que la propia forma en la que trabaja el sistema y los partidos políticos hace que quien hacienda sean siempre pues el que medre el que sea experto en esos bajos fondos de las estructuras orgánicas de los partidos políticos y al final pues en sociología lo llamamos la ley del hierro que algunos conoceréis pero hace que siempre lleguen los peores cuantos han intentado de aquí participar en organizaciones civiles o sociales o políticas y han llegado a la conclusión de que no es lo que parecía yo el primero yo estuve colaborando cuando era un chavalín en UPyD luego estuve los liberal demócratas que funcionaba mejor pero oye eso que digan que los ingleses son que digan mucho mejor que nosotros dejámoslo entre comillas que también hay cada escándalo en Inglaterra que no sale aquí pero porque ellos hacen muchísimo más muchísimo mejor trabajo de propaganda externa que la que no que la que aquí nos venden y luego en España pues es lo que hay es que todos los grandes partidos o medianos con la actual ley de financiación de partidos políticos y con la actual ley electoral van a convertirse todos en la basura que estamos viendo y qué solución le das o ves tú porque todos decimos lo mismo más penas más cárcel y más pero claro por ejemplo hay países como China como Indonesia Corea del Norte por supuesto que incluso utilizan no la cadena perfecta sino la pena de muerte y sigue habiendo corrupción porque algo consustancial al propio ser humano pero luego hay otras que no y ojo no quiero poner de ejemplo Singapur que es una dictadura pero en Singapur dejas el el Maffintosh en mitad de la calle al día siguiente vuelve y lo encuentra El Salvador ha dicho que ha bajado la corrupción en cuatro días que lleva este hombre espectacular La primera vez en la historia del Salvador como país en la que no hay asesinatos durante meses es con el señor Bukele y al señor Bukele le llamaban radical yo cuando propongo ciertas cosas me llaman radical ¿cómo vas a proponer una megacárcel en Madrid donde acumules a todos los presos que se han considerado pues eso que hayan cometido algún tipo de irregularidad o ilegalidades en el sistema público español yo estoy a favor fíjase de la implantación por ejemplo requisitoria de todos los bienes de todos aquellos políticos y funcionarios que hayan sido condenados en firme es decir si tú has robado 80 millones de euros a mí no me vale que hayas cumplido tres años de cárcel porque eso lo hacemos todos aquí bueno tres años de cárcel 80 millones de euros ¿dónde hay que firmar? no, no, no perdóname si tú has sido condenado a 80 o a 20 o a 10 y no tienes recursos para pagar porque hayas hecho es que claro el alzamiento de bienes en este país también es otro es otro asunto oye me van a condenar pues nada mi tía mi sobrina mi suegra bitcoins y por aquí los prestanombres es uno de los principales programas que yo me encuentro a la hora de enviar documentación a la UCO y a los servicios públicos de este país cuando perseguimos corrupción cuando encuentran los prestanombres los estacerros que se llaman aquí y sabes perfectamente por la metodología de información que tenemos etcétera que a lo mejor viajan en el mismo país y están ubicados frente a la misma sede sucursal bancaria y saben más o menos que eso etcétera pero luego demostrarlo frente a un juez es complicado es muy complicado pues yo digo oye si un ex ministro por ejemplo pongamos el señor Ávalos que me gusta hablar con nombre si después nada más dimitir el señor Ávalos bueno dice que lo que yo hago aquí es acoso pero bueno si el ministro Ávalos después de dimitir lo primero que hace es irse a cuatro países fiscales distintos con su mano derecha por ciento es portero de prostíbulo y condenado en firme que luego le perdonó el gobierno la mano derecha del señor Ávalos no sé si sabéis Coldo quién es este caballero que hemos normalizado también que la mano derecha del ministro de España sea Coldo que creo que todos le ponéis una imagen a quien guste este hombre y va a tres o a cuatro paraísos fiscales yo considero que eso es noticia bien a mí sobre este tema me entrevistan en Mediaset me dicen bueno dos periodistas tres cámaras me dicen bueno Albice pero también podría haberse ido de vacaciones y digo pues claro pero se lo habéis preguntado y no como es que no hemos tenido ocasión digo soy Mediaset y no habéis tenido ocasión de preguntarle al ministro de España de hace menos de tres meses por qué se han recorrido los principales paraísos fiscales de este país yo tengo mi teoría obviamente igual que tengo mi teoría sobre por qué nunca han salido a la luz los fotogramas de las cámaras del aeropuerto durante aquella fatídica noche de Delsi y Rodríguez y eso no es un escándalo tampoco habéis visto también a los grandes partidos seguir incidiendo sobre ese tema porque parece que si no incide se te olvida pero en este país se han ocultado cámaras que podrían provocar casos de corrupción de altos cargos del gobierno y parece que no pasa nada el sumario del caso del caso del Tito Berni por ejemplo yo he podido publicar el sumario que ha sido descifrado por el juez aun siendo secreto es decir todo el interrogatorio de más de 12 horas cuando detienen al diputado no he podido acceder a eso ¿por qué? porque se considera secreto por algún motivo yo tengo mis teorías obviamente porque el hombre hable seguramente de Pedro Sánchez hable de su jefe que era Ábalos y no es porque lo diga yo es porque el caballero está grabado diciéndoselo a una ¿cómo se dice? a una jefa de Casas del Amor no sé cómo explicarlo a una madame a una madame y está aquí grabado quiero decir que eso lo tenemos no, joder mi jefe sí el de industria Ábalos pues como se entere que Ábalos eso está en el sumario ¿por qué no sale? porque vienen las municipales porque las generales son a fin de año y a ver cómo podemos medrapa que también hay altos cargos de los que se suponen que son contrapoderes que se dejan influenciar por ello oye si yo no persigo esto o malinterpreto este audio hago esto pues al final me recompensarán pero esto en mi opinión se arregla con mano dura y cuando yo hablo de cambiar la constitución para meter trabajos forzados trabajos forzados en las cárceles a pederastas a violadores reincidentes a asesinos de gravedad o a cierta corrupción política en ciertos casos como por ejemplo grandes casos de malversación grandes casos de prevaricación la prevaricación en este país parece que que no tiene pena de cárcel y sobre todo traición pues a mí me parece bien a mí se me llama corrupto por decir estas cosas cuando tu país está tan podrido creo que hacen falta medidas extraordinarias para revertir el orden constitucional que hoy no se está aplicando ¿y qué te parece a ti que por ejemplo en un país que más conoces muy bien porque has estudiado y has trabajado allí en el Reino Unido desde el 2010 para acá ha endurecido terriblemente todo el tipo del código penal y de penas para el tema de corrupción política de hecho tengo entendido tengo entendido que menos de 10 años de cárcel no hay para ningún tipo de delito sin embargo en España recientemente no solamente no la endurecemos sino porque con el delito de malversación de caudales públicos que a mí modesto entender sigue siendo un caso de corrupción política la han rebajado ¿esto cómo se entiende? Pues se entiende porque allí si hay un sistema que no es la panacea pero si hay un sistema de elección más libre que aquí y obviamente si los ciudadanos británicos ven lo que está ocurriendo en el parlamento en la cámara de los comunes de su país y ven que se está pudiendo pues pueden decirle a su diputado oye tú o votas a favor de esto o te vas a la calle yo cuando estaba viviendo en George, Leeds a 40 minutos al sur de Manchester lo primero que recibía era una carta de cuál era mi diputado circunstancial o cuál local cuál era su dirección su oficina el horario de su oficina y el teléfono personal y no podía incluso mandarle un whatsapp aquí yo no sé cuáles son los diputados de mi ciudad Sevilla quién sabe cuáles son la mayoría de los diputados que hay por vuestra circunscripción no sabemos quiénes son ni a ellos les importa que nosotros sepamos quiénes son porque saben que a quien tienen que convencer no es a cada una de las personas que hay en esta sala tienen que convencer al que hace las listas electorales de una forma o de otra haciéndose amigos invitando la caña después del pleno o yéndose de putas y falopas a Ramsés he dicho bien Ramsés o Rancex que a veces me confundo perdonad luego luego el dueño me dice oye que no tengo culpa o pues claro así pero ojo en todos entonces en todos y vayámonos al PP vayámonos al Sue vayámonos a pues sí vayámonos a Vox y quiénes son familiares o no y vayámonos a Podemos y quiénes son familiares pero bueno porque al final es una cuestión de confianza los grandes líderes de los partidos políticos y de verdad los conozco a casi todos personalmente incluyendo Pablo Casado el señor Santiago lo que quieren es un cierto grado de porque como hay una mafia mediática que también les extorsiona y les presiona constantemente necesitan un grupo de personas blindadas que sepan que no les van a provocar un agujero a nivel mediático porque luego te pasa lo que le pasó por ejemplo a Rosa Díez con el señor Sosa Wagner que hace un boquete mediático que dices vale se acabó el partido o lo que está pasando ahora con Ciudadanos o lo que ha pasado con el Partido Popular en tiempo no muy lejano pues quieren blindarse de gente de confianza sean más o menos tonta sepan abrir o no una nuez con la nariz pues bueno pero son personas que saben que no les van a traicionar y que es más fácil de encontrar una persona independiente y válida que tenga su trabajo después de la política etcétera y que si haces algo que es una locura te va a decir oye por ahí yo no paso hasta luego o un pobre analfabeto que considera la política la cola del inés y sabe que fuera de ahí no va a volver a oler los 80 o 100 mil euros al año que cobran si le dices salta monito porque vas a cobrar 100 mil euros al año el monito salta pero eso díselo a un tipo verdaderamente preparado te va a decir que no de todos los casos de corrupción que no son pocos tuyos hay dos que han sido los más medianos los más las acusaciones entre ambas partes han sido más feroces uno de ellos es un famoso alcalde de una provincia de Castilla y León y otro ha sido del que fue que creo que lo has nombrado antes no me acuerdo que tengo la memoria que lo has nombrado también un ministro señor Oscar Puente y el señor Ábalos lo has dicho entonces lo digo porque claro estas personas siguen en política pero uno de ellos era miembro del comité federal de su partido y el otro era ministro era portavoz de la ejecutiva nacional portavoz de la ejecutiva nacional y ambos uno por una crisis de gobierno y otro porque parece ser según se dijo públicamente porque de momento se dio cuenta que era más importante dirigirse a los problemas de su provincia dejaron esos cargos y hay quien opina me gustaría saber tu opinión que tus denuncias han tenido mucho que ver en la presión para servirse de esos cargos ¿qué opinas sobre eso? Yo opino que la gente de Belal Manaque cuando empezamos a publicar y cuando dimiten nosotros nunca nos vamos a poder cobrar esas piezas a nivel público porque los medios de comunicación no quieren retroalimentarnos y es normal es decir si publicamos en Telegram audios que como directores de medios de comunicación cobran sobornos a cambio de publicar y no información ¿cómo van a querer darme eco? Si publico como el subdirector del mundo el señor Esteban se lo une en secreto con Zapana para tejer juntos una campaña de blanqueo de imagen como Cocones perdonadme la palabra el señor Esteban va a querer publicar nada de Alvise Pérez es respetable pero y lo mismo con el director o sea Julián Quirós por ejemplo he estado en una entrevista en Libertad Digital con el señor bueno el señor Quirós el señor Eduardo Inda y el director del medio que es Federico creo que aquí todos lo conocéis Federico después del programa me dijo macho es la primera vez en todos estos años que ninguno de los tertulianos hace una sola pregunta al entrevistado estaban una hora de entrevista estaban todos callados ninguno me hizo una sola pregunta ¿por qué? porque si me habla Eduardo Inda pues le saco lo que le he sacado que es oye pues me hablas de Ocupa y tu mujer está ocupando ilegalmente una propiedad de lujo en la Moncloa es más la ha detenido la policía durante tres días por presuntos maltratos a tus hijos oye pero pero es que el señor Quirós tú no fuiste el que me pediste este dinero durante campaña cuando yo era cofí ¿cómo me van a preguntar? pues estaban así mirando el teléfono yo respecto a esto respecto a esto que estás comentando que no lo tenía preparado que no te lo iba a preguntar yo si lo recuerdo invito a nuestros espectadores que quieren que entren en Youtube y lo ven porque para mí que yo que la vi entera para mí fue una de las entrevistas más tensas más tensas que he visto yo en mucho tiempo en medios de comunicación porque es que luego lo que se dijo fue que lo que se pretendió con ese vacío fue el hacerte valga la redundancia aislarte como que no estabas ahí pero si estaba yo lo he visto y la verdad yo lo he visto dos veces además ayer lo vi también para preparar esta entrevista pero no considero oportuno preguntártelo y ahora hay otra persona en esa tertulia y diré más yo estoy en la séptima planta de Génova en una reunión con un alto cargo mano derecha entonces del señor Casado en donde me decían oye y tú para trabajar para el partido yo para partidos políticos no trabajo esto es una cortesía vengo aquí hablo contigo charlamos me parece interesante la reunión pero y si te diéramos un artículo semanal en el país y además te metiéramos en Telemadre luego en 13TV una vez cada 15 días todo pagado 300 300 de aquí 300 de allá y luego además en la tertulia de Libertad Digital etcétera porque claro tienen ese poder si Libertad Digital cobra millones en subvenciones de la Comunidad de Madrid a través de la señora Díaz Ayuso y otros muchos medios digitales medianos o pequeños cobran a dedo porque ni siquiera están en registro en el ranking que tienes que registrarte oficial de la Comunidad de Madrid para ver que según audiencias tienes derecho por ley o no a ciertas ayudas no, no hay algunas que son a dedo directamente y yo he publicado ese Excel de todas de izquierdas y de derechas porque estamos aquí hablando de que de izquierdas es igual o muchísimo peor y lo estoy publicando es normal que luego si yo hablo libremente y no vuelvo a aparecer porque alguien dice a este hombre no le volváis a llamar quien vuelve a ir ha tenido la misma conversación que he tenido yo le han sentado en la misma silla en la misma planta de Génova pero es que al revés igual hemos publicado hace unos días el Excel de todos los contratos menores de un millón de euros a dedo de RTVE y también todo el mundo ha podido ver que presentador o que colaborador está cobrando lo que está cobrando están cobrando todos están cobrando una barbaridad de dinero de todos nosotros por decir allí tres idioteces como que el ganador de golf mundial es bueno medio español porque es vasco o sea quiero decir a mí nunca me encontrarán jamás en un Excel cobrando dinero público ni en un partido político volviendo a cobrar dinero público porque eso es engañar a los españoles cuando se supone que es un contrapoder porque esta es otra si no sabemos quién es el director de la ABC no sabemos quién es el director del confidencial por ejemplo la gente no sabe quiénes son estas personas de dónde vienen qué hacen quién es el dueño de esos medios de comunicación y por qué dicen lo que dicen las entramadas empresariales que hay por qué en Antena 3 hablan más de un tema que otro y cuáles son la lista de anunciantes en realidad no estamos haciendo un control efectivo a un contrapoder porque recuerdo de verdad el cuarto poder es un poder muy potente y determina la formación de la opinión pública que luego determina el voto de los electores yo creo que merece la pena y es por esto por lo que tanto me critican como brócrata que yo intento explicar cómo si no hacemos una fiscalización plena de los medios de comunicación se convierten en la misma basura que ya son los partidos políticos yo en este sentido lo que sí puedo decir lo que no sé no lo puedo decir pero lo que sí puedo decir que tú no has cobrado nada por estar aquí no he cobrado jamás un solo una subvención de nada no has cobrado absolutamente nada ni he cobrado por no publicar una información jamás yo eso no lo sé pero sí puedo acreditar porque eso sí que depende de mí que puedo acreditar que tú no has cobrado ni lo has pedido cobrar absolutamente nada por estar aquí mira vamos a el último bloque sobre conducir voy a hacerte la última pregunta pero me ha querido el último no no la última pregunta te digo el por qué porque te la tengo que hacer porque cuando la gente se enteró que te iba a hacer esta entrevista tengo dos de nuestro canal que me han dicho que si no te hago esta pregunta que se borraba aunque eso no sea por ella te la tengo que hacer que alguna vez España sabrá los primeros de España los que estén interesados sabrán verdaderamente qué es lo que pasó con las famosas maletas de Deci y de Rodríguez te digo esto porque hay gente que a lo mejor nos está viendo y no lo sabe esto ocurrió porque una vicepresidenta en su momento la número 2 de un gobierno en este caso Venezuela tenía prohibida la entrada en suelo europeo si tocaba suelo tenía que estar detenida por una orden internacional y bueno pues se publicó que esta persona había estado en un aeropuerto de España y que habían seguido con ella unas maletas que estas maletas la información oficial fue que no se pudo decir qué contenían porque era un material que podía comprometer la seguridad nacional sobre eso se ha escrito mucho pero al final quedó nadie sabe nada y me preguntan que te pregunte qué opinas sobre ese caso pues dos respuestas la primera sobre por qué es seguridad nacional en este país se considera seguridad nacional los vuelos del Falcon cuánta gente hay o no dónde va en algunos casos y cuánto se gasta según qué cosas con el Falcon y eso es seguridad nacional cuando incluso hablamos de viajes domésticos que el señor Pedro Sánchez con su mujer Begoña se vayan a un concierto a Valencia con los amigos se pongan de copas hasta las trancas y al día siguiente por la mañana haya que hacer un pedido extra de toda la costelería porque se lo han bebido y se han bebido hasta la copa de los árboles en el Falcon eso es seguridad nacional y si yo publicara eso serían tres años de tres millones de euros de multa y hasta cinco años de cárcel si yo publico eso si lo publica una ardilla de forma anónima en tal es otro asunto pero claro si lo publico yo no segunda parte de la respuesta lo único que sabemos del tema de las maletas de Belsi es que el que entonces era responsable de que pudiéramos o no acceder a ellas ha terminado siendo jefe de policía nacional en Canarias un ascenso que poca gente se explica es más hace poco he publicado una foto de él con quien bueno no sé si era una sobrina o ya sabía a qué me refiero y lo he publicado en telegram esa es otra cosa oye es que acosa a la gente porque todo el mundo tiene derecho su vida privada a hacer lo que corresponde a hacer la onda mira no si tú eres y también he hablado de algún caso del partido popular si eres un toxicómano y te metes rayas de cocaína en tu despacho del senado a lo mejor no es bueno que estés legislando para cualquier 100 millones de habitantes pero insisto esto es una opinión de un radical que cree que los toxicómanos no deben gobernarnos como país a lo mejor alguien más comparte mi opinión dicho y por cierto que anunció que me iba a demandar y al final no me ha demandado a día de hoy yo espero y deseo que lo haga porque así todos los compañeros porque esta es otra cosa el fuego amigo es maravilloso una de las cosas de las que más nos alimentamos cuando publicas algo de un cargo de partido y te vienen ocho compañeros es verdad a mí me debía dinero joven pues ¿qué ha pasado? y dices coño me has recibido una pregunta pero bueno si te parece vamos a pasar a los medios de comunicación medios de comunicación con los que tú eres muy crítico siempre se le llamó el cuarto poder porque se suponía que era un poco el equilibrio entre los otros poderes pilares básicos de un estado democrático al uso legislativo ejecutivo judicial ahora mismo a nivel nacional internacional está muy entredicho los medios de comunicación tradicionales pero vamos a analizar un poquito si te parece la situación vamos a ver según un estudio recientemente publicado de la Comisión Nacional de Mercados y Conocencia el año pasado no el 2001 en 2021 perdón se facturaron 3.450 millones de euros ¿vale? en publicidad online claro esto es ya una cuantía mayor que todo el dinero que ingresa radio prensa y televisión en España juntas claro ¿no crees que esto es una de las esta falta de ingresos es uno de los problemas con los que empezamos a entrar en esta deriva que han cogido algunos medios de comunicación? en 2021 fue el primer año en la historia de España en la cual el gobierno de España se convirtió en el máximo anunciante del país cuando el máximo anunciante del país es un gobierno ¿cómo vas a controlar al que te paga las nóminas? me parece sentido común pero voy más además mencionando otro informe del mercado de la CNMC de 2000 te lo diré creo que de 2018 2019 uno de ellos era lo recuerdo vagamente porque era el año antes a que hicieran que dimitiera el entonces presidente de la CNMC el año que dimitió el año antes publicó ese informe la relación que pudo haber entre ambos sucesos que cada uno se la haga ver en donde hablaba de cómo la acumulación de la publicidad en dos grandes operadores mediáticos hace media y media sed que era si mal no recuerdo de unos 300 millones de euros entonces se ocupaba hasta el 86% del mercado publicitario era perjudicial para la democracia española y eso se consigue como se consigue en los audios de Villarejo podéis todos ver cómo es una negociación para que no salgan ciertos trabajos sucios a través de del señor de las sombras que es un alto cargo de de a tres media que está por cierto imputado en los casos de espionaje del señor Villarejo todo esto se sabe sí les da igual a los medios de comunicación el tomo que te acabo de enseñar con esas imágenes tan brutales de personas muy muy famosas y conocidas de este país que no puedo publicar aquí por motivos legales ocurrieron dentro de media sed es decir espionaje directamente para los medios de comunicación sobre si hay democracia o no sobre si los medios de comunicación son lo que dicen ser pues yo flagrante y gigantesco no pero Luis luego nos quedaría la otra parte está claro que lo que es el mercado tradicional de medios de comunicación ha cambiado los tradicionales siguen digitales pero luego quedan los digitales pero es que claro entra uno a analizar exactamente qué es lo que está pasando en el mundo digital y resulta que Google y Facebook faturan ya el 70% de la publicidad que existe y ojo con un incremento de un 20% cada año entonces a los medios de comunicación qué recorrido es que y más allá qué miedo que las plataformas que vayan a controlar algorítmicamente que tienen más o menos repercusión en términos de información sean de Estados Unidos es decir hasta qué punto tenemos soberanía informativa si lo que vemos o no vemos en nuestras partes ya lo deciden gente que no conocemos de nada con un comité de sabios al otro lado del Atlántico yo estoy completamente censurado en Twitter no tengo cuenta de Twitter y somos trending topic en Twitter cada semana y media y no tengo cuenta en Twitter y lo que publicábamos era algo que considero que era de interés de interés general y a mí me han cerrado Twitter por decir por ejemplo que un alcalde estaba conduciendo un coche de hasta 180.000 euros de grupos recoletos al cual daba luego dinero por el bueno dinero público etcétera o se iba de vacaciones pagadas a todo lujo de forma elitista Ibiza un yate increíble con dinero de un empresario que era el dueño del grupo recoletos por cierto que tiene contratos de mascarillas porque uno de sus grandes amigos era el señor Ávalos y adivinar quién ha conseguido que los contratos de mascarillas en los aeropuertos de España entraran gracias al grupo recoletos es que al final yo antes fíjense persiguía mucho más donde iba el dinero ahora persigo mucho más las relaciones personales por eso dicen ah es que al vice solo se fija en quién come con quién con quién cena con quién con quién ha sido la novia pues porque ese es el ser humano si yo sé con quién comes todos los días y veo que comes con tres empresarios los miércoles y con esta persona en concreto político el jueves y a los dos meses veo que las concesiones van hacia allá hago la ruta contraria a ver cómo estos dos habrá pagos en especie que todavía no puedo demostrar pero cómo ha sido la ruta y luego lo pregunto y luego copia para Arauco para quien corresponde que lo investiguen muchas veces pues tenemos la alegría de que se imputa por financiación ilegal a ciertas personas o podemos acceder porque accedo yo también a ciertas documentaciones que no tienen ningún medio de gobierno sumarios secretos confidenciales que son primicia en este país porque quien me los pasan son en parte agradecimientos porque han empezado las investigaciones con informaciones que les hemos dado a nosotros si no, no me lo pasan si no, se lo pasan a un medio que les paga y yo no les pago a policías y tal porque sería un delito y si no me han explicado bien mis abogados de coche impropio no puedo pagar a un funcionario por obtener información eso es lo que diré hoy aquí en público pero también digo que si accedo a cierta información es porque yo sí la publico porque muchas veces cogemos cierta información que sabemos que tienen otros medios de comunicación y esperamos y los otros medios no lo publican el tema y pongo un ejemplo bastante clarividente de algo que está pasando a raíz de las primeras preguntas que me has hecho Javier el señor Tebas presidente actual presidente de la liga que ha gastado por cierto 120 millones de euros del presupuesto de la liga a medios de comunicación a mí me mandó un burofax al día siguiente de decir que ha metido esos 120 millones para influir en los medios diciendo que me va a querellar él no la liga por atentar gravemente contra los no y tal vamos a ver si metes 120 millones de euros en los medios y no quieres influenciarlos que eres tonto o sea ¿para qué metes si no 120 millones de euros? metes 120 millones porque quieres influir porque para que nadie se atreva a hablar mal de ti y hasta que empezamos a decir vamos a investigar al señor Tebas no habréis visto y podéis ordenarlo cronológicamente en Google ni una sola noticia negativa del señor Tebas cuando empezamos a investigarle cuando creamos además perfiles ficticios le mandamos de forma ficticia no es al vice es señor X y se lo mandamos a periodistas de diversos medios de comunicación que luego lo publican como exclusiva digo ajá cuando lo publicamos nosotros nos hacen eco cuando se lo mandamos directamente nos hacen eco cuando nos hacemos los tontos y nos hacemos pasar por alguien para que luego le manden la misma información con documentos de que oye que el señor Tebas ha cobrado a través de una empresa que tiene conexiones con otra que es terrorismo según Estados Unidos que son yihadistas o oye que el señor Tebas ha cobrado cuatrocientas y pico mil euros de un club de fútbol por informes que Betas sabe que ponían porque son secretos cuando está criticando lo mismo al señor árbitro de Greta claro lo publicamos nosotros no existe lo hacemos y esto a mí personalmente muchas veces me causa risa porque cuando publicas algo y te ves los principales lectores tenemos una lista privada en Telegram los primeros lectores son periodistas de medios de comunicación y me entra la risa y mira ironia canal de Telegram que tiene doscientos siete mil a veces sube a veces baja pero doscientos siete mil me dijeron ayer que me llamé para preguntar bueno ya tenemos más suscriptores que la verdad por ejemplo o el país ahí iba yo vamos a ver de todo lo que hemos hablado hasta ahora del tema de la financiación de medios de comunicación parece ser que hemos llegado a un acuerdo que sin apoyo institucional económico es prácticamente inviado pero pero hay una cosa que no me acuerdo porque por ejemplo tengo delante de mí a la persona que está al cargo del segundo medio de comunicación de difusión informativa diario mayor del país que eres tú entonces aquí te voy a hacer la pregunta del millón la pregunta del millón que está esperando todo el mundo ¿quién te financia? vamos a ver te digo el porqué te digo el porqué porque tú tienes un sueldo tú tienes gastos de viajes tienes gastos de abogados incluso fianzas que se exigen y demás y hay gente que se pregunta el dinero no todo el mundo lo da a cambio de nada en tu caso ¿de dónde sale el dinero? principalmente de tres vías si matizamos además lo personal de lo profesional uno son y es la mayoría de las aportaciones o suscripciones aunque no se requieren para hacer la información porque consideramos que es algo que tiene que ser del ámbito público que son todo lo que la gente mete vía vizum aunque bueno vizum tiene un límite de de pelaciones que son 60 al mes en fin y sobre todo transferencias bancarias directas a una cuenta que tenemos en Telegram porque no monetizamos las redes sociales a mí nunca me veréis decir se lucha mejor contra la corrupción gracias a los botas 9 o nunca me vais a ver en plan de hacer esto y si me veis haciéndolo pues sabré os avisaré de que he cobrado por eso la segunda obviamente yo tengo también mi ámbito privado de trabajo o sea a nivel lobby yo trabajo en la generación de contenidos para países que no son España para países terciarios porque es algo que por suerte o por desgracia se me da bien es por eso por lo que tú eres jefe de caminete y jefe de campaña de Tony Cantó y los resultados tan buenos que tuvimos sabes muy bien ver como los grandes poderes influencen en la población y si tú eres una fuerza inmersiva que quiere cambiar las cosas etcétera y te hacemos una buena campaña electoral fuera de España siempre por cierto yo nunca jamás cobro el lobby en mi país o en países que tengan unos intereses o sea yo jamás trabajaría para más ruedas por ejemplo nunca ni para países a nivel de estado o nación si trabajaría sin embargo para empresas que tengan que cambiar un componente cultural por ejemplo en un determinado tipo de consumo como fajitas en México y yo te hago esa campaña o sea tengo mi vida tengo mi fondo de ingresos para él luego tengo la vía por la cual funcionamos como organización y luego aparte que tengo muchísimos menos gastos que los medios de comunicación tradicionales que los medios de comunicación tradicionales tienen que pagar por la mayoría de información que reciben nosotros los gastos principales son en la contrastación de esa información es decir si tenemos 22.000 emails y pongo el nombre de alguien me van a salir hasta la vecina como me entero que el señor Ávalos tiene un piso en Plaza España pues porque hay una vecina que dice oye mira la chavalita de 23 años de hoy pues te enteras es que es la verdad como me entero del Mercedes del señor Álvaro Fuente porque hay un hombre que me dice oye Álvaro Fuente va a un Mercedes le sigo ¿qué hago ahora? y digo no sé hazle una foto le hace una foto y dice oye esa no es su mujer digo ¿cómo que no es su mujer? quiero decir al final porque por cierto y esto es una cosa que además me disculpa yo no esperaba descubrir una infidelidad por parte del alcalde de Valladolid hay veces que sale de forma pues eso indirecta porque yo pienso cuando digo mira Oscar Fuente y su mujer en un coche de lujo lleno de Sevilla y luego me dice oye que la mujer no es rubia pues lo siento muchísimo porque bueno pero hay cosas que no son en fin pero tengo muchísimos menos gastos que los medios de comunidad y sobre todo que la forma que tenemos de trabajar o sea quiero decir cuando democratizas la forma de obtención de información cuando haces que todas las personas que te siguen puedan facilitar tu información de corrupción lo que hace el alcalde lo que no hace te solo tienes que autorizarles de alguna forma para que sepan cómo sacar la información de ciertos pliegos y tal al final tienes un ejército de doscientas y pico mil personas solo en Telegram que están haciendo de investigadores porque la gente a lo mejor está trabajando ocho y diez horas llega a su casa está harto de que le roben harto de que le solidicen a impuestos y harto de que sean esclavos de una panda de corruptos y dice a ver ¿cómo puedo yo colaborar aquí? pues me ha dicho mi amiga que este la ha visto que al final la rumorología en España funciona porque mira fíjate la mayoría de casos de corrupción que hemos descubierto son por cuestiones de ego a una mujer de una debilidad de un y al final tienen que decir tienen que de alguna forma presumir a la empresa que monta en Colombia mi hijo que bueno que es y tal tu hijo tiene algo que ver y estoy hablando por cierto del hijo de Ábalos por poner un ejemplo Víctor y oye que Víctor me dice que Víctor en una conversación en Ten con Ten el grupo paraguas aquí cerca de Jorge Juan ha dicho que no sé qué de una empresa de loterías de no sé qué y claro se me pudo investigar y cojo fuentes y digo oye pero si este hombre si el hijo de Ábalos ha tenido de forma milagrosa una licencia para un puesto de loterías ya es casualidad me recuerda que el Fabra que le tocaba la lotería siempre bien y luego me pongo a investigar pero si este hombre que no ha salido de su pueblo y la vida tiene una empresa en Colombia de reciclaje de residuos y claro que su padre tenía ONG o entraba empresarial de ONG en Colombia y te pones a aislar y te pones a ver cuántas veces ha ido o no ha ido a Colombia el tío en una empresa que funciona de maravilla está funcionando súper bien el tío no va nunca qué maravilla pues te pones a aislar claro y vas construyendo un caso de corrupción pero tengo muchos menos tengo muchos menos gastos ahí porque claro si fuera un medio de comunicación tradicional vete a pagar por cada información que hay vete a entrevistar al tipo vete a a investigarle de forma física nosotros la mayoría de cosas muchas las automátiles os pongo un ejemplo y este ejemplo fíjate que creo que es la primera vez que lo digo aquí la geovibicación imaginaos que existe una tecnología por la cual si la gente por la calle ve a un político o un empresario y le hace una foto y la manda automáticamente a un correo electrónico como por ejemplo albicepef.com que el email con inteligencia artificial tenga la capacidad de coger la metadata que incluye desde el dispositivo móvil desde el que se hace la foto hasta la ubicación desde donde se hace la persona que la hace etc y por un lado conocer por un millón de comparativas de imágenes quién es la persona que sale en la foto y por otro lado ubicarla en un mapa y luego a los 10 metros o a los 15 minutos otra persona le hace otra foto si eso lo meto automáticamente en una capa de Google Maps puedo estar reubicando en posición real a una persona sin necesidad esto yo insisto lo que tendrán los medios de inteligencia imaginaos pero ya no hace falta ya no hace falta meterse en un dispositivo móvil para hacer un seguimiento unas pautas contra corrupción de personas que por algún motivo tienen un gran poder de decisión en este país porque claro si este hombre le ha dado contratos por valor de 200 o 250 millones de euros a ciertas empresas que ni siquiera tienen domicilio conocido por el tema de las mascarillas que se nos olvida mucho en este país que el estado de alarma ilegal que se aprobó fue para ablandecer los requisitos fiscales y de control sobre esos contratos o sea había empresas de Valencia que eran amigos de la guardería del hijo de Avalon y eso es lo único que puedo decir porque más no hay que estaba empadronado en la casa de su madre y que recibió 7 u 8 millones de euros en mascarillas y ojo las mascarillas llegaron pero obviamente ese hombre no era el dueño de esa empresa ¿y quién se lleva una comisión ahí? y una pregunta que te voy a hacer ¿y qué argumentos tienes contra esta gente que te critica o que dicen que ese tipo de periodismo de difundir ese tipo de información hace que se puedan destrozar familias es decir ellos destrozan el país hay hijos hay familias hay madres personas que a lo mejor ya por su edad no entienden mucho el mundo de lo que están sus hijos que yo no te critico o sea yo no sé quién estoy para preguntarte pero es verdad que hay mucha gente que critica esto contra ese argumento ¿qué tienes que contestar? uno tengo límites las fotos que has visto de estas personas tremendamente públicas y conocidas te las he enseñado a ti no las he publicado podría haberlo hecho habría sido portada no lo siguiente aquí y en Kuala Lumpur y no lo he publicado y lo tengo en este teléfono móvil o sea tengo límites morales obviamente pero son muchísimo más flexibles en tanto en cuanto más destrozan este país en tanto en cuanto más nos saquean con el riesgo de pesos y con el pago de impuestos que estéis todos de hecho asumiendo este mes en tanto en cuanto más se llevan millones y millones de euros bajo la extorsión de haciendas sin que nosotros podamos defendernos el tema de que se destruyen famuñas si eres un alto cargo gubernamental o el jefe territorial de un gran partido político actualmente en el gobierno y engañas a la persona con la que te has casado que se supone que es la persona con la que más confianza y tal tienes que tener a mí que no me conoces de nada ¿qué vas a hacer conmigo? esa es mi opinión yo entiendo que si eres político si eres un cargo público estás sometido a un tipo de fiscalización superior a la que podríamos estar sometidos todos pero lo siento si eres cargo público y te vas de prostitutas a sodomizarlas y yo que sé consumes cocaína en la espalda de estas prostitutas que también tenemos esos vídeos tenemos vídeos hasta de tito saltando desnudos en una cama de un prostíbulo es que al final tienes estas barbaridades que están en sumario judicial porque recordemos que son más de 33.000 archivos de vídeos el hombre vídeos de fotos lives que son vídeos de 5 segundos hombre si cuando tienes a un senador cuando tienes a un diputado con una senadora y la senadora está cortando la raya de coca con el pase blanco de acceso al senado joder y como te he enseñado esto te podría enseñar eso que al final quiero decir y sabemos que existe hemos publicado algunas cosas y hemos publicado algunos audios que todos habéis podido escuchar eso no lo hemos podido publicar pero que se rompe familia y pobrecito porque el diputado que cobra 80.000 euros al mes ha sido cazado yéndose de lujo con el dinero de todos los españoles con un amante oye lo siento mucho no haberlo hecho si es que al final no soy yo el que engaña a tu mujer eres tú vale vamos a cambiar y vamos a ir a las redes sociales vamos a ir a a la empresa un poquito más porque vamos un poquito en el tema de redes sociales tú has estado de todo en todo en principio bueno es telegram creo los demás te han vetado en todo en un momento dado pero es que hay una en concreto que es la de twitter que sigue tu cuenta suspendida y claro cuando estaba preparando esta entrevista leo luego lo publicaste yo también creo me llegó por otro lado pero lo primero que oí fue que twitter había liberado la cuenta de putin y digo estaba preparando y digo a ver si hubiera entrevistado a una persona que es más peligrosa que putin claro si putin si tiene la cuenta abierta y tú no entonces me empecé a asustar a ver dónde voy a ir el principal anunciante hoy de twitter de españa es el gobierno de españa cuando el gobierno de españa deje de ser este a lo mejor le hay más suerte mientras quien me mete el dinero sea el gobierno de españa además tienen apalabrados unos contratos para las municipales porque facebook y twitter y instagram cobran mucho dinero en campañas institucionales o la campaña que está ahora de hecho grabando el PSOE y he publicado de hecho el anuncio de que se buscan actores y tal para esto invito a todos vosotros a que os postuleis ya que en la grabación digáis que te voy a echar pote pero claro que por cierto lamento desde aquí estropear la exclusiva del SPOE al partido socialista pues obviamente es por una cuestión económica es única y exclusivamente por eso y hablando de twitter ¿qué opinas de una vez que lo más la ha adquirido ¿qué opinas crees que ahora mismo en esa red porque hay gente muy preocupada de cara a las próximas elecciones no solamente en España en España no es un plato pero sí me consta en Estados Unidos porque sabes que se escribió mucho se habló mucho de la influencia que había tenido Twitter en el resultado de las elecciones de hace cuatro años que va a haber en Estados Unidos de hecho llegaron a a cancelar la cuenta de un candidato o sea nunca ha visto Donald Trump mientras la tenían a personas de grupos terroristas a Hamad aquí le han bloqueado la cuenta Vox por ejemplo de la fuerza política ¿crees que ahora Twitter tiene o permite más libertad de expresión a la hora que antes ponerlo más? Es muy difícil que no se permita más libertad de expresión que antes porque antes no se permitía ninguna antes decías por ejemplo oye me ha dado un trombo en la pierna por culpa de la inyección vírica que no voy a decir el nombre porque si subís esto a YouTube te lo censuran si subís esto a Instagram y dices esa palabrita te sale una advertencia abajo de oye infórmate con nuestras fuentes oficiales etcétera por defecto por eso no puedo decir esa imagen yo lo llamo el virus chino porque por cierto dejó de llamarse virus chino de una semana a otra porque cogió el gobierno chino se reunió el embajador de China con todos los grandes medios de comunicación y soltó bien y podéis ver qué semana concreta estuvieron todas estas reuniones es más en fin increíble la pregunta era la pregunta que te hacía yo ahora era si había más libertad a la hora de expresarse en Twitter que cuando no lo tenía cuando pueda asomarme porque me llevo en la cuenta podré decírtelo pero hasta entonces no puedo decirte recibí de cocina vamos ahora a otro tema del que tú conoces bien como bien has dicho tú antes tú has sido jefe de gabinete del grupo de ciudadanos en Valencia y además creo que has estado no sé si has llegado a ser director pero sí has participado en campañas de ciudadanos dos preguntas simplemente de política una de ellas la primera ¿qué es lo que ha pasado para que un partido que hace hace ahora cuatro años en elecciones su líder que puede ser Albert Rivera pudo haber sido vicepresidente del gobierno y formar parte del gobierno y sentar las raíces para poder ser un partido de futuro en los próximos 20 o 24 años en España a que prácticamente haya desaparecido eso es lo primero y la segunda por tu experiencia y por los análisis que haces que en otros países acabas de decir que tiene muy en consideración tus opiniones a la hora de valorar el tema este de futuro de política ¿qué resultados crees tú que va a ocurrir en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo? En respuesta a la primera y por intentar contextualizar un poco un poco el asunto fíjate que yo fui jefe de un gabinete casi por accidente porque en realidad fui para armar la batalla electoral de ciudadanos en la comunidad valenciana y descubrí algo muy doloroso bueno yo llego y lo primero que hago es entrevistar a todo el equipo técnico para ver qué tengo dentro del grupo parlamentario y me doy cuenta que después de tres años trabajando hay técnicos en el parlamento bajo sueldo de ciudadanos que no saben lo que es una robatoria que no saben lo que es una moción subsiguiente que no tienes que saberlo salvo que estés cubrando un mineral por saberlo y por hacer el trabajo digo es normal que aquí muchos no lo sepan pero si no sabes si una declaración institucional se presenta por registro se pasa a grupos son nimiedades que a nivel técnico tienes que saber cuando entrevisto a los técnicos la mayoría no tienen maldita idea llegan a las nueve y media de la mañana ponen los pies que parece de película ponen los pies en sus despachos y se ponen a leer la prensa pero tú ¿qué haces aquí? pues es que hay una barrendera que le están comiendo casi la mitad del sueldo para pagarte a ti por no hacer nada ¿qué hice? creo que fue el 70% el 75% de los técnicos los despedimos se fueron a la calle me llamaron desde Madrid oye pero ¿estás seguro que lo estás haciendo? yo sí me habéis dicho libertad y se fueron a la calle menos una que se pilló la baja porque se enteró de que estaba despidiendo a todo el mundo dijo depresión tengo depresión y se pilló la baja hasta el máximo legal y luego la despedimos ¿qué descubrí ahí? que el primero que me viene es el responsable de la organización y dice oye está muy bien que despidas a quien tú consideres que estás aquí como el jefe pero este no es de los míos y yo como que no y este que está en la diputación pero como que ¿cuotas de qué? ¿cuotas laborales de qué? ¿cómo que cuotas? dice tú es que no yo es que no es que venga es que no hay una entrevista que de hecho le hacen a mis excompañeros muchos despedidos y dicen no es que este este sinvergüenza no lo controlaba nadie bueno es que esa era la idea cuando dices que lo bueno en un partido político es que estés controlado porque así eres de confianza tenemos un verdadero problema en los partidos políticos bien la mayoría se fue a la calle me quedó un presupuesto magnífico invertimos en hacer que el presupuesto del grupo parlamentario fuera el más transparente además una idea que a Toni muy buen amigo mío yo lo entrevistaba le gustó yo le tengo mucho cariño fue pues eso sabías dónde se gastaba cada cosa dónde se gastaba el taxi lo sabías todo transparencia que ningún otro grupo quiso copiarnos por cierto hoy se publica como la señora Batesa ha ido de viaje o se publica lo publicamos en telegram como la señora Batesa ha ido de viaje con el marido que es ministro del gobierno de España la actual presidenta del congreso de diputados con dinero de la dieta oye que los españoles te tengamos que pagar los viajecitos a las playas de Cádiz a mí me parece que es de interés público pero bueno dicho lo cual y ahí me di cuenta que había una serie de cuotas por cargos según quien haya conseguido que te corresponden tres a ti te corresponden dos me pareció asqueroso ¿por qué Ciudadanos se ha ido a la mierda? ¿por qué ese modelo ha triunfado? el modelo del seguidismo el modelo del y de lo mío qué una frase muy bueno la frase de hecho yo creo que el autor original de lo mío qué es el señor José Bono porque el general es que si os hablara de José Bono tenéis una conferencia más de una hora y media de cómo pagaba con billetes de 500 euros en efectivo caballos para su hija o cómo la hija de 9 años tiene dos chalets increíbles cerca del retiro pero claro hemos normalizado la impugna la hemos normalizado y cuando me dicen no, al menos no estamos tan mal como en Colombia pues y la otra pregunta era el tema de las elecciones el tema de las elecciones yo creo que al final cuando se habla de análisis electoral por los medios de comunicación por sus mandos etcétera siempre es cierto que al final lo que quieren es un sistema que puedan controlar y es mucho más difícil controlar un sistema pues con más partidos políticos dentro de insisto una falsa pluralidad que es la que es la partidocracia de España personalmente que esto es jugar a la adivinancia pero si queréis jugar con nosotros no creo que Vox vaya a caer como dice lo medio de comunicación creo que está fidelizando muchísimo el voto porque el Partido Popular al final se ha convertido en una cáscara de nuez sin ideología alguna y eso al final se paga y lo descubrimos con Mariano Rajoy cuando dijo bueno pues los liberales y los demás que estén de acuerdo con esto que se vayan pues claro que se fueron creando otro partido político que era Ciudadanos y luego Vox Vox lo que está haciendo básicamente es recoger los errores que hacen el Partido Popular pero también es verdad que hay mucha desinformación en España que estamos luchando contra muchísimos cientos de millones de euros que al final hay mucha gente que todavía se informa solamente por la televisión y si te informas solo por la televisión puedes llegar a ideas tan asombrosas como que el señor Fijo es un buen gestor que no lo es y moderado o que el señor que digo yo que el señor Pedro Sánchez es la única alternativa para que la ultra izquierda y la ultra derecha no dominen o sea según los medios de comunicación lo más centralito que hay en este país es el señor Fijo el señor Pedro Sánchez y me parece vergonzoso que Vox no desaparezca lo considero importante que Podemos desaparezca lo considero necesario lo lamento de corazón porque las profesionales del sexo también tienen que comer y aquí tenemos que ser compasivos con todos los gremios pero dicho lo cual yo creo que esto no se resuelve con un nuevo partido político como me han comentado muchísimas veces no creo que se resuelva diciendo pues ahora creamos un partido político no en el corto plazo al menos de momento en la actualidad creo que lo que hay que hacer básicamente es independientemente de que cada uno tenga su ideología política y crea conveniente votar a uno o a otro porque lo que hay enfrente es mucho peor que yo solo entiendo los valores los respetos y creo que aparte de forma paralela tendríamos que organizarnos a nivel social y decir vamos a crear un buen medio lobístico de comunicación para darle a todos a todos es hasta este diputado Stigman que cobra de las farmacéuticas para luego ser el mayor portavoz de las inyecciones en fin tanto al de Vox como al de Podemos como al de PP como al del PSOE cuando me dicen pero ¿por qué atacas a uno más que a otro? bueno es caballero que están gobernando es como cuando me dicen oye el alcalde corrupto de mi pueblo no le dicen nada caballero hay 8.000 municipios en España 8.000 municipios a todos no llegamos pero obviamente creo que hay que fiscalizarnos a todos y digo más creo que hay que fiscalizar incluso más a los que más cerca de ti están porque tienes que demostrar una neutralidad porque el César no solo tiene que serlo sino parecerlo y si tú te dices más liberal o más conservador o más que para mí son tibias etiquetas del siglo anterior que nada tienen que ver con la realidad que existe este país que es básicamente mano dura absoluta entre la corrupción y un cambio de sistema completo no a lo que decía Pablo Iglesias de nuevo bolivarismo etcétera sino un cambio de sistema que nos cope el que tiene la grande superpotencia porque el sistema de listas de Inglaterra que si es una superpotencia o el de o el de Francia o el de Estados Unidos es mejor que el nuestro y aún así llegan personas en fin como Biden vamos a ir acabando ya y yo que le iba a pedir un titular al final a ver vamos a hacerte una serie de preguntas pero un poquito más personales para quitar ese tema de ola solamente la corrupción ¿cuántas amenazas recibes al día y de qué? pues no las sabía computar no lo sé antes las contaba ya mira seis hoy sí hay algunas más preocupantes otras menos las más preocupantes las denunciamos cuando te dicen te he visto por Gran Vía y si tuviera un machete te la clavaría en la tráquea pues eso las denuncio pero otras del tipo yo no sé hay veces que también han filtrado la información privada de mi familia hay veces que me han amenazado con filtrar información mía una foto mía desnudo en mis vacaciones con mi entonces pareja pues oye que precisamente eso fue justo después de que denunciáramos un delito de negocios de extorsión de un gran medio de comunicación llamado que diario porque teníamos a la mano derecha del actual director Eduardo Inda explicando cómo se destrozaban las empresas que pagaban o no pagaban y eso está grabado eso está publicado y cualquiera de aquí puede escucharlo para mí una empresa que pide dinero a cambio de que no te destruye se llama extorsión para mí negocios de extorsión no son negocios de medios de comunicación que haya un medio de comunicación que tenga un intranet a dos steps two steps en donde si tú pagas puedes hacer que tienes 72 horas o 48 horas para que esa noticia no se publique eso pasa en el confidencial en un intranet tú eres anunciante entras con un código privado ese intranet y puedes ver cuando se te mencionan te informan de que se te va a mencionar ciertas noticias y tienes un rango de actuación para pagar no es así y dices ay mira van a hablar de mí oye a ver si comemos oye que bien lo hacéis quiero unos anuncios para nuevas cosas toma 200.000 más oye que bueno y esa noticia no sé por qué luego no se publica así funciona Alvis ¿quemes realmente por tu vida? pues la verdad es que no fíjate yo creo que los vemos gigantes a esta gente porque lo hemos visto siempre de rodillas y si nos ponemos de pie nos damos cuenta de los enanos que son tenemos mucho más poder aquellos que sin haber recibido no habéis recibido una Coca-Cola y un bocata por venir ¿no? como en la sede como en las reuniones del PSOE ya te puedo asegurar bien pues somos libres y estos falsos gigantes que en realidad son enanos si nos ponemos de pie les vemos de tú a tú y nos organizamos sin siglas como una sociedad civil libre al final son ellos los que nos tienen más miedo el señor Avalos pasó de amenazarme de que te voy a destruir la vida de estar yo comiendo algo a lo del congreso y que viniera él como un oso panda gigante a decirme me estás arruinando la vida te vas a enterar a lloriquear en la sexta o en la sed diciendo es que este señor me acosa es que es insoportable ese es el camino que yo personalmente quiero que tengan todos los políticos y los partidos políticos y empresarios corruptos de este país que nos tengan terror que nos tengan miedo y que cuando vea que alguien puede que lo esté vigilando digan poño espero que al vice no lo publique el miedo es necesario bueno cuando el país está tan corrupto lo siento muchísimo pero sí a mí no me gusta o sea yo dedicaría mi tiempo a otras cosas a escribir novelas a descansar más a la filosofía que es algo que me apasiona la música que a seguir a ver con quien come el gorila de turno del PSOE a mí me atrae muchísimo más otro tipo de vida pero creo que o nos ponemos todos en serio con esto y nos convertimos en verdaderos investigadores contra la corrupción todos nosotros en nuestro rango de actuación que puede ser desde la universidad hasta el camarero hasta quien sea o sea esto es como el club de la lucha todos tenemos algo que aportar o nos ponemos todos en serio o esto es peor que Caracas en menos de 5 años si la quieres contestar la contestas sí, claro ¿tienes escoltas? para ciertas partes de España y para ciertos eventos sí y depende también del número de amenazas hay veces que he tenido que ir con 6 escoltas porque las amenazas de grupos radicales eran muy increíbles y ciertas personas del ámbito policial nos han dicho que se estaban organizando efectivamente y que querían ir a como decían a agujerearte a grillearte hay veces que he estado a lo mejor tomando alguna cena y los de seguridad me han tenido que sacar por otra puerta porque viene un grupo organizado de radicales y no tenemos escoltas policial públicas pese a todas las amenazas que hemos tenido yo no puedo ir al País Vasco sin escoltas porque me agreden hay vídeos en Youtube que podéis encontrar donde me tiran por unas espaleras o donde me dan puñetazos de espalda Valencia tampoco justo fuimos a apoyar a las víctimas del terrorismo y nos decían fuera de aquí putos españoles ratas españolas como si ese español fuera y nos empujaron por las escaleras de un parque después de seguirnos y tirarnos macetas o sea que fue surrealista y con todo esto que me estás contando Luis ¿merece realmente la pena? si un día te despiertas vas a comprar el pan y todo lo que has trabajado por el mes te da para el pan y para una media docena de huevos como pasó hoy en Venezuela ¿pensarías en 15 años atrás y dirías tendría que haber hecho algo más para que no se cargara mi país? si la respuesta es sí merece la pena si la respuesta es no atente a el país que quieren convertir en España ¿y dónde te ves y con esto vamos a acabar ya? aunque luego te tengo una cerrona preparada ¿dónde te ves dentro de 20 años? un lobby internacional de influencia hay quien dice que estás en la sombra creando un medio de comunicación y hay otras personas con las que yo he consultado para esta entrevista que me dicen que lo que subyace detrás de todo esto es un movimiento que al final va a acabar en un partido político este tipo de opiniones que sobre ti se versan lo primero es donde te ves tú a nivel personal tú te decimos me veo casado con hijos dando clases en universidad escribiendo libros de nuevo Arturo Pérez reverte no lo sé ¿no? digo pero ¿dónde te ves? pues mira quien me conozca sabe que soy un hombre muy familiar alcanzaría a tener mis hijos mi mujer y una vida un poco más tranquila porque soy un tipo bastante más tranquilo de lo que parezco de verdad no tengo la más mínima idea de dónde me veo dentro de 20 años imagino dónde veo España en 20 años y de qué forma puedo ayudar hoy para que eso no ocurra pero a mí mismo en términos personales fluyo con las necesidades de mi día a día y de lo que se va requiriendo un partido político es que en los términos en los que yo hablaría a mis oponentes me extrañaría que no me legalizaran y lo digo claramente o sea si yo vengo imagíname a mí un debate electoral con la patulea de políticos actuales con Pedro Sánchez etcétera y yo le digo a Pedro Sánchez caballero en cuanto tenga poder suficiente usted va a ir a la cárcel por delitos de alta traición y si tengo delante al señor Avalo me encantaría un debate eso es que está abierto esos debates pero la forma en la que yo me expreso siendo bastante contundente y duro creo que es algo que o la forma en la cual nos financiaríamos porque claro eso de atacar las subvenciones de los partidos políticos y luego sustentar yo creo que hay 46 millones de españoles da para que un porcentaje de ellos puedan financiar a los partidos políticos que es lo que decía Podemos hasta que claro es que el burro prueba la miel y pasa lo que pasa pero creo que es posible crear una alternativa política la cuestión es ¿es posible que esa alternativa política obtenga los resultados sin que nos frustremos en un sistema que de raíz es corrupto? esa es la pregunta que tenemos que hacernos mi respuesta a esa pregunta después de estar en un partido político fue no porque primero antes de batallar en términos políticos tengo que ir a la raíz del problema y la raíz del problema es la mafia mediática ¿de qué sirve que montes el partido político más puro del mundo si luego tienes a 50 medios de comunicación inventándose noticias inventándose informes para destrozarte pues no sirve de nada vamos primero a los medios de comunicación vamos a destrozar a todos esos corruptos a todos esos cínicos hipócritas mercenarios que alguno nos estará viendo y desde aquí le digo hay más audios de vosotros y vamos a ir a por todos y cada uno de lo que habéis cobrado porque os tenemos grabados desde hace 20 años y vamos a ir a por vosotros directamente si coméis con un empresario y ese empresario os da dinero vamos a ir a por ese empresario y a por ti a por todos sea el director de la ABC sea el director del país sea Prisa sea el señor Ferreras y su mujer que se consideraban absolutamente intocables hasta que ya les están empezando a entrar las querellas por presuntos delitos fiscales hasta que hemos descubierto como Neutra al final era un subaténdice del PSOE porque el señor Antonio Samaniego que era un ex alto cargo del gobierno de Zapatero era quien estaba registrando el dominio de Neutra y cuando destruyen Neutra por cierto Neutra verificadora de de la autenticidad y de la verdad dos millones de seguidores y no tienen ninguna reacción nunca porque la mitad son falsos y la otra mitad vete a saber la mitad falso la mitad inventa así que al final como los medios de comunicación que la mitad mentira la mitad también ya es la última pregunta primero medios y después veremos hasta qué punto podemos cambiar el país a nivel institucional te agradezco la respuesta y ya para acabar antes me has dicho que te iba a preguntar de dónde te llega la información pero bueno ya lo has dicho tranquilo porque no te voy a volver a insistir porque ser repetitivo no es bueno de que nadie te interviste pero sí que quiero hacerte una pregunta aunque ya has adelantado algo para que me conteste sí es verdad es verdad que mucha de la información que te llega a ti de ciertos políticos evidentemente que pertenecen a partidos políticos es de propios compañeros de la bancada de esos partidos políticos totalmente cierto fuego amigo porque claro si este si este lo destrozan yo ocupo supuesto la lista uno o menos es que al final ellos versan por su por su claro que hay cargos que dicen este yo tampoco lo he aguantado pero ojo algo muchísimo mejor si yo recibo un audio en donde hay cuatro personas cuatro autos cargos pongamos de hipotéticamente del equipo de organización del PSOE en Baleares así a la faz pongamos octubre de 2017 y están hablando sobre quién se ha llevado el dinero en B que le pidieron por una licencia en Ibiza a un empresario y yo no tengo ni idea de quiénes son los otros tres pero sé que el cuarto es este pues yo me reúno con ese y le digo oye ¿quieres que te haga famoso? si no quieres que te haga famoso le vas a decir quiénes son los otros tres y a lo mejor tú no existes porque tú lo has cobrado pero estos tres me lo vas a decir quiénes son si no mañana eres famoso me dicen Albice pero que estás extorsionando a los políticos les estás amenazando tú consideras que eso es ético considero que es muchísimo más ético que nos roben a todos 80 millones de euros de sobrecostes que luego se llevan a casa en B y si lo mío es menos moral de lo que podría ser yo os digo que es una cuestión de necesidad nacional yo tengo que hacer eso porque si no este país se va perdóname a la mierda y si no presiono a los políticos corruptos para que me digan quiénes son sus compañeros más corruptos que ellos caen en la impunidad absoluta y mientras ellos se hacen más ricos nosotros nos hacemos más pobres quien esté en contra de esta metodología lo lamento de corazón pero es lo único que puedo hacer hoy día pues a Luis Pérez muchísimas gracias aunque ahora me imagino que habrá gente que te ha querido hacer algunas preguntas lo que es la entrevista como tal quiero darte las gracias nuevamente por haber aceptado entrevistarte para mí ha sido un lujo sabiendo además que no te postulas a este tipo de entrevistas en nombre de la directora del programa Carmo García darte las gracias por estar aquí con nosotros y siempre nos gusta al final comprometer a una persona de entrevistar lo hacemos con tú si no te sientas entonces cuando pase el verano van a venir las elecciones entonces aquí aparte de estas entrevistas organizamos más tres clases y queríamos saber como te estiras poco si podemos contar contigo que eres tu compromiso que te dije que iba a ser una cerrona para o bien que vengas a dar una charla sobre producción a nivel internacional o bien otra entrevista de cara a las próximas entrevistas bueno si términos de seguridad y agenda lo permiten me encantaría si los términos de seguridad y de seguridad lo permiten porque como también tengo a veces que viajar según informaciones fuera del país como cuando me tengo que ir a Argelia porque hubo un tema con el teléfono del presidente del gobierno que por cierto lo han publicado ciertos medios de comunicación franceses pero aquí no se ha mencionado la realidad de cómo se extorsiona desde una potencia extranjera presuntamente al presidente del gobierno que todos sabéis perfectamente de qué estamos hablando lo sabemos nosotros lo sabemos los servicios de inteligencia de Francia que son al final los que proporcionan la inteligencia a Argelia porque Argelia como tal no tiene servicios de inteligencia propios y cuando llegas a la conclusión de que esa información tampoco está en manos de la inteligencia marroquí sino de la propia monarquía sabes que la monarquía que no tiene en un sistema de inteligencia propio están parándose en otro gobierno ¿quién tiene la capacidad de inteligencia de apoyar al gobierno marroquí para obtener la información del teléfono del presidente del gobierno de España? Estados Unidos esto que digo no sé si querías un titular Estados Unidos está espiando para perjudicar nuestros intereses nacionales sí sí tendríamos que aliarnos con Argelia para dividir la influencia de Marruecos que se están preparando para la guerra porque mientras nosotros le regalamos 40 millones de euros en todoterreno para que nos extorsione un poco menos con el tema de la frontera que es una absoluta vergüenza están comprando aviones a Estados Unidos a pinta pala a diestro y a siniestro ¿para qué? ¿para atacar a quién? ¿a cinco chicos en el Sáhara? ¿a quién quiere enfrentarse militarmente Marruecos? pues ya está pero si es lo sabemos todos independientemente de la ideología que tengamos no lo digo yo si es que lo dicen los altos cargos militares en los informes que le hagan al gobierno de España a la Secretaría de Estado y al ministro de Defensa pero bueno aquí mientras ellos se arman nosotros les regalamos todoterrenos y 300 personas han saltado he intentado saltar esta mañana así estamos pero bueno muchísimas gracias por invitarme podemos estar aquí 10 horas más hablando gracias a ti por estar aquí precisamente por ese titular ya me voy a encargar de buscar un hueco para octubre o noviembre con tiempo para poder hacer esta entrevista sobre el particular hasta aquí hemos llegado también quiero agradecer al público hoy como dijimos a lo largo de la entrevista se ha llenado completamente la biblioteca hemos tenido problemas de residencia darles las gracias por estar con nosotros esperamos que hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros aquí agradecer a nuestro invitado a Luis Pérez el haber aceptado esto y nada más que se suscriban aquí van a salir ahora mismo las dos campanitas de inscripción a nuestro canal y nos vemos próximamente en otra entrevista muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima